bienvenido es un domingo más a mi canal os quería enseñar en primer lugar este cuadernillo que le he regalado a mi amiga sara a modo de resumen sobre cómo celebran los asiáticos el año nuevo lunar tiene bastantes tintes infantiles aunque a mí me parecen entrañables como veis guarda un poco de peter pan en mí me voy a detener aquí en la cena de reencuentro diseño este menú en tonos dorados rojos y negros que va a ser la paleta de colores predominante en nuestra cena también estos meseros con el mismo diseño que el menú compré estos platos dorados tengo pensado colocar los meseros con una grulla imprimidos tamaños porque me conozco y sé que en estos casos no suelo dar una siempre me queda o muy grande o muy pequeño yo creo que elegiré los meseros más pequeños los otros me parecen exagerados la historia de la bandeja para los aperitivos es un tanto singular en un inicio pensé en hacerla de cartulina entera pero un día con sara en una tienda mientras buscábamos un marco me encontré un trozo de madera con forma hexagonal se lo enseñé y ambas sabíamos que eso sería la bandeja ese trozo de madera era un simple marco de fotos y no sabéis qué delirios hasta que conseguí hacer cada apartado y que todo encajará bien colocaré papel de seda blanco y negro para que no se ensucie es el turno de estos famosos rosetones que tanto gustan a la hora de decorar una fiesta tengo que confesar que no soy muy docta en las manualidades y por muchos vídeos que vi realizando rosetones no fui capaz de hacerlos más que a mi manera necesitaremos dos folios de colores y en ambos seguiremos los mismos pasos doblamos a la mitad volvemos a doblar de nuevo doblamos ahora doblaremos a cada lado como veis el último podemos doblarlo al lado que queramos cuando hayamos obtenido esta forma lo desplegamos al igual que en el abanico del vídeo anterior doblamos las tiras en zigzag aquí ya tenemos todo plegado para saber dónde está la mitad tomaremos cada extremo y lo uniremos hasta que coincida doblamos para marcar bien el centro pegamos y esperamos a que se seque lo desplegamos a la mitad Lizzy por eso es la mitad tomaremos al mejor de 찍ar la mitad de la mitad de la mitad Ahora pegaremos cada tira para evitar que se deshaga. Normalmente con pegar las dos o tres primeras es suficiente. Es más fácil hacerlo con un palito de naranjo para tener una mayor precisión, sobre todo a medida que las capas son más interiores. De nuevo doblamos y esperamos a que se seque. Una vez tenemos ambas partes preparadas es la hora de pegarlas. A mí me gusta primero encargarme de un lado y cuando esté seco, del otro. ¡Gracias! Ahora tendremos que girar nuestro rosetón y aplicar pegamento en el pliegue para que no se caiga. El centro de los rosetones los podemos decorar como queramos, con iniciales de nombres, dibujos, flores... En este caso yo decidí realizar unas pancartas con caracteres chinos dibujados con tinta. Tengo que admitir que saqué de nuevo mi niña interior y me lo pasé pipa con la barra de tinta, mezclando agua y dibujando. Si queréis ya os lo enseñaré en otro vídeo. El primer carácter, tal y como me lo explica un amigo, es felicidad, pero se usa como buena fortuna o suerte. Este significa prosperidad. Y el último, primavera. Este año será el del buey, por eso he decidido intentar hacer unos bueyes en origami. Nunca he sido muy amiga de la papiroflexia, pero he de reconocer que con un poco de paciencia se pueden llegar a hacer algunas cosillas. Me fascina cómo de un trozo de papel pueden salir tantas cosas. Por cierto, he colocado un buey en el regalo que le haré a Sara. ¿Adivináis lo que es? Esta grulla roja os sonará del comienzo del vídeo de hoy y de la parte 1 de preparativos para el año nuevo chino. Tiene una forma diferente a las que yo he aprendido a hacer, que son bastante más fáciles. Las grullas se consideran en China como el símbolo del buen augurio. Sin embargo, me apetece viajar un momento a Japón y contaros la historia de las mil grullas. Sadako Sasaki era una niña japonesa que deseaba curarse de la leucemia producida por la radiación de la bomba atómica que cayó sobre Hiroshima. Una leyenda japonesa aseguraba la sanación de quien hiciera mil grullas. Fue su compañera de habitación de hospital quien le contó la leyenda y le enseñó a doblar el papel para fabricar las grullas. Pensó que su deseo no solo sería para curarse, sino también para que todo el mundo pudiera vivir en paz y no hubiera más guerras. Sadako se detuvo en la grulla 664. No pudo superar su enfermedad, pero una de sus amigas, quien le llevaba papel de la escuela, y otros de sus compañeros llegaron a hacer las mil grullas por ella, que de esta forma se convirtieron en un símbolo de la paz en todo el mundo. Tradicionalmente, regalar grullas de papel se ha asociado con el hecho de querer desear salud, bienestar, felicidad y prosperidad. Se regalan, entre otros momentos, cuando nace un bebé, cuando una pareja se casa, como homenaje a quien muere de manera violenta, cuando alguien está enfermo deseando que su salud se restablezca, o bien se pueden regalar a alguien que quieres o que es importante para ti. Este es un troquel con forma de flor de cerezo. Los locos de los troqueles como yo me comprenderán jamás son suficientes, ¿verdad? Vi esta moneda conmemorativa de este año del buey y se me ocurrió que podría ser una buena idea intentar coleccionar cada animal. Oficialmente me he convertido en una loquilla del origami, así que no me podían faltar papeles llenos de brillo dorado para ello. Son tan bonitos que me da hasta pena usarlos. Esta sección no está relacionada directamente con el año nuevo chino. Mi amiga pensó que sería buena idea comprar un álbum e ir incluyendo fotografías de cada año nuevo, museos que visitemos relacionados con la cultura asiática. Como ella decidió encargarse del álbum, yo me hice cargo de comprar algo de decoración. Ya para terminar os voy a enseñar un par de cosas que dejé en el aire en el vídeo anterior. Como veis, al final utilicé las monedas para hacer un par de servilleteros. También os dije que no sabía si coserle unas borlas al camino de mesa. Me parece que el resultado le ha dado un cambio bastante favorable. Tiene otro aspecto, ¿verdad? Esto es todo por hoy. Si os ha gustado no olvidéis dar a me gusta y dejar un comentario. Un besazo y hasta la próxima.